Buenas tardes, estamos aquí en CNN Español, sede en Puerto Rico, aquí con nuestro reportero estrella, Tritón, y nuestro invitado especial, cuyos relatos marcaron su vida, y nos va a contar sus dolorosas experiencias. Siente, buenas tardes, aquí estamos, don Hilario Robles, un placer. Don Hilario Robles, bueno, ¿qué quieren saber de mi vida? No, pues, ¿por qué comenzó a ingerir estos productos? Es que mira, ¿cómo te explico? Yo cuando tenía 12 años, en mi casa la situación era difícil, mi papá batallaba para trabajar, era molejo, y pues ahí... Pues, ¿usted qué practicaba antes del alcoholismo? ¿Practicar algún deporte, actividades? Mira, yo siempre fui muy deportista, eso del deporte, de las animaciones, todo eso, siempre me gustó, ¿no? Yo cuando estaba un poco más chavo, que tenía que ser unos 10, 9 años, me gustaba mucho el béisbol. Mi abuelito era un béisbolista ahí de la Liga Nacional, pues, pues, nunca llegó a las Ligas Mayoras, ¿verdad? Y pues, se robó y acabó mal, con secuelas, porque se metió esteroide, ¿verdad? Pues, pues, bueno, yo jugaba béisbol y me gustaba, pero después de la secundaria fue cuando di cuenta que, que el alcohol me hace sentir bien, yo era una persona, como que me dice insegura, a mayor. Con el señor Hilario, Robles, y pues, nos va a contar sobre sus experiencias y cómo ocupé su familia y, pues, todo sucede. Bueno, este, mi mamá, mi mamá era una persona, era muy trabajadora, tenía dos turnos, mi mamá, mi mamá, como era de loco y pobo, porque, no es un buen ejemplo para mí, pero bueno, mi mamá era una persona, este, trabajando en la mina, de la noche, este, pues, prestaba lo suyo por lo aquello, ustedes no pueden entender, no quiero dar más detalles, pero necesitan que, que pase, en otras cosas, de que se van a pasar a los habitados, la paz. Bueno, a los 17 años tuve mi primera hija, ella se llama, le puse José María, porque en aquel tiempo se me gustaba la goberna de rebelde, y ahí salió una niña muy bonita, muy caprichosa, y dije, ajá, ese nombre me gusta para mi niña, y lo que pasa es que después de 3 años mi esposa me dejó, me casé en Las Vegas, que tú sabes, con, no recuerdo ni su nombre, porque ya para los 17 años del hogar, cocinería de todo tipo de cosas, ácidos, pastillas, renzol, finol, bicarbonato. Señor Hilario, ¿qué mensaje le podrían dar a los jóvenes de hoy en día que están pensando en tomar, fumar, drogarse? ¿Por qué no se ni tienen este horrible hábito? Bueno, pues, yo les digo que no tiene nada divertido tomar, drogarse, yo sé que en la adolescencia cuando uno es chavo es fácil regarla, no sabe uno decir que no, ¿verdad? Pero, pues, mira, todo eso, todo eso lleva a la perdición, por ahí entra el demonio de tu vida, así me dijo una vez, este, me curaba, que fue el que me curó. Yo le agarraba el amor al diablo, este, porque era imposible para mí dejar de tomar y drogarme, y vivir en un mundo donde yo evadía mi realidad, ¿no? Era, era una situación muy difícil, pero, pues, miren, si ustedes quieren tomar alcohol para hablarle a mujeres bonitas y para tener hambre a la una en la mañana regresando a la fiesta, no lo hagan, no lo hagan. Por eso existe la cumbia, el regla. Aquí es Don Hilario haciendo sus, pues, en la fiesta, ¿no? Aquí sí, si Don Hilario nos permite verlo para que toda, toda la gente lo podamos ver. ¡Luce cabra! 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 ¡Dale la hamburguesa! ¡No es macpatatas! ¡Dale la hamburguesa! ¡No es macpatatas! ¡Dale la hamburguesa! ¡Mac! ¡Y ese, sí! Este, vamos a patir para toda la raza de ciencias. Gracias.